Sí, es cierto, estamos de fiesta, hoy cumplimos, como decías vos recién, 28 años de vida, ya hemos crecido bastante, estamos muy contentos de cómo está funcionando este museo, y bueno, pero también tenemos los recursos necesarios para seguir funcionando, porque está un poco difícil la cosa, pero por eso surgió la idea en la Comisión Directiva como tenemos un stock lindo de revistas, poder llevar la historia de Salto en, como decíamos nosotros, mil quinientos... Mil novecientas cincuenta y dos historias. Mil novecientas cincuenta y dos historias, ponerlas en las manos de la gente de Salto. Por eso hemos hecho paquetes de diversas revistas, a cien pesos el paquete. Pensamos, piensen que cada revista se vende alrededor de treinta y cinco pesos cada una, y un paquete usted se lleva cinco revistas distintas, solo por cien pesos. O sea que estaría valiendo veinte cada una. Sí, sí, exactamente, y además esto, que lo comenzamos hoy, le avisamos que aquello que hasta que tengamos los paquetes vamos a seguir vendiéndolas los sábados y los domingos a partir de las diecinueve horas aquí en el museo. Correcto. O sea que hoy comienza la promoción. Exacto, que la gente sepa que esta promoción precisamente no se agota en el día de hoy, que es el día del aniversario del museo, sino que va a seguir todos los sábados y domingos, para aquel que no haya podido venir. Va a seguir mientras nosotros tengamos el stock suficiente. Así que bueno, le agradecemos ya por anticipado a la gente que colabora con el museo, y ahora vamos a entrar de lleno a la fiesta en sí.